Daños estimados en más de 20 millones de pesos, solo en libros, impresoras y material didáctico, sin considerar el destrozo ocasionado por el fuego en casi todo el entretecho de un pabellón, dejó como consecuencia el incendio que afectó a las dependencias del pabellón de Kinder y primeros básicos del Colegio de Misión College, ubicado en el kilómetro 1 de la ruta U22, en el sector Rabuenorte-Nosorno. La mañana de este lunes comenzaron inmediatamente las labores de limpieza de todo el material destruido por el incendio, que se reportó cerca de las 4 de la tarde del sábado y hasta donde asistieron un total de 6 compañías de cuerpos de bomberos de Osorno para controlar el incendio, evitando que éste se propagara a dependencias colindantes. La directora del establecimiento comentó el daño que dejó en las instalaciones el incendio, cuyo origen fue la combustión de chispa de un soplete con las paredes del inmueble que está siendo sometido a reparaciones. Vengo, estaba lleno de bomberos, carabineros, un montón de gente, que ahora había comenzado a empezar los trabajos, los maestros daban el sábado a mediodía, más o menos, en soldaduría. Entonces, una chispa soldada, ¿sabes? Cayó entre medio del dentetecho. Y lo que es la aislación empezó a agarrar, agarró todo principalmente bibliotecas, muchos libros, y el techo de 5 salas, de 5 salas de 5 bomberos básicos que tenemos. Así que eso es lo más afectado y lo más triste que siento yo son los libros. Se quemaron muy buenos libros, que uno llegó del gobierno y otro que compró el sostenedor. Son 150 niños afectados de kinder y primer año de enseñanza básica que serán ubicados momentáneamente en otras instalaciones del establecimiento, mientras termina las reparaciones del daño ocasionado por el fuego, que comenzaron este día lunes. Vine con profesoras y los maestros, comenzamos ya la construcción de los techos, porque los niños esta semana, esta semana los niños van a ser ubicados en otras salas, en talleres, talleres de matemática, talleres de historia, salitas más pequeñas, para que el lunes ya puedan ellos llegar a sus salas, para que no sean tan afectados el común rendimiento de ellos. El establecimiento ya sufrió una emergencia similar el año 2007, por lo que no tienen duda en que se dispondrá de un plan de contingencia que evite que los alumnos del nivel afectado pierdan clases a largo plazo. Según se informó, las clases serán suspendidas hasta el martes, tiempo en que los encargados del colegio comunicarán las medidas que se van a tomar.